Hay que diferenciar si la pereza viene del cuerpo, como dices, que es cuando realmente podemos estar en un sobreentrenamiento. Como decías, te lo dice el cuerpo. Cuando es la mente la que te está diciendo que le da pereza, eso no es sobreentrenamiento, eso es pereza de toda la vida. Los problemas, se ven menos problemas, hay menos agobio, hay menos estrés, menos ansiedad, te lo tomas todo diferente, te afrontas diferente al día. Sentir que somos un ejemplo para nuestros hijos, si tenemos, para nuestra pareja, para amigos, compañeros de trabajo. Sentir que el hecho de que hagamos ejercicio, de alguna manera, está inspirando a quien nos rodea a moverse y está inspirando a que sigan un estilo de vida más agobio. Hola Legers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Veganeando Fit. Estoy con Sergi un día más. Hoy vamos a hablar de cómo tener más motivación para entrenar y comer sano. ¿Es un temazo? ¿Qué te parece? Pues un tema muy importante, porque todos sabemos de los beneficios que tiene el ejercicio físico, pero a la hora de ponernos, la motivación a veces empieza alta, luego decae, nos da pereza... Entonces, va a ser un tema muy interesante y que seguro que ayudará mucho. Totalmente. ¿Qué crees que es más importante, la motivación o la disciplina? Buenísima pregunta, la verdad. Se dice que lo más importante es la disciplina, ¿no? Porque la motivación es esa chispa que te empuja a empezar, pero luego si no es disciplinado o disciplinada, pues no sirve de nada. Y en parte es cierto, pero la realidad es que la motivación no es solo una chispa. La motivación a mí me gusta verlo como si tuviéramos un coche y fuera el motor de arranque, si fuera esa capacidad de encender y apagar el coche. No es que solo la vayamos a utilizar un día, la vamos a necesitar cada vez que vamos a querer hacer ejercicio, por ejemplo, o comer saludable. ¿Por qué? Pues porque van a ser básicamente los motivos que nos lleven a tomar acción, ¿no? De hecho, de ahí viene la palabra motivación, es el motor que nos pone en movimiento, lo que nos hace tomar una acción en concreto. Entonces, va a ser muy importante tener disciplina luego a largo plazo, pero siempre saber el por qué estamos haciendo eso. ¿Cuáles son esos motivos que nos llevan a estar, por ejemplo, haciendo ejercicio? ¿Es por eso crees que la falta de motivos de la gente es lo que hace que luego abandonen? ¿Es por eso que hay tanta gente que abandona el deporte? Hay muchos motivos o hay muchas razones por las cuales una persona no se engancha al ejercicio. También, evidentemente, está el tema de que igual se establece objetivos poco realistas, igual se establece una manera de hacer lo que no es fácil en su día a día y por lo tanto no es algo sostenible, pero uno de los factores que hacen que una persona no pueda engancharse, pueda ni siquiera empezar realmente con el propósito de hacer ejercicio, es el no de haber definido una buena motivación, es decir, un buen motivo por el cual hacer ejercicio. Me explico, la mayoría de veces cuando nos planteamos hacer ejercicio pensamos en perder unos kilos o vernos mejor en el espejo, vernos mejor tal vez cuando publicamos una foto en Instagram. Esto está bien, pero son como motivos muy superficiales, al final no dejan de ser algo que no nos llena por dentro, vamos a ser realistas, en realidad nos da igual realmente ese peso en la báscula, en realidad nos da igual la foto, no es algo fuerte y sólido. Entonces tenemos que imaginar la motivación como un iceberg, ¿vale? Este iceberg en la parte de arriba se ven estos motivos superficiales, pero realmente como todo iceberg se sustenta por algo mucho más profundo y que no es tan visible. A simple vista, estos motivos podrían ser, pues por ejemplo, el sentirnos con más vitalidad en el día a día, esa sensación de vitalidad que tienes cuando haces ejercicio y que luego te sientes lleno de energía, al contrario de lo que podríamos pensar, ¿no? Cuando hacemos ejercicio realmente luego no estamos más cansados, al revés, nos sentimos con más vitalidad porque nuestro cuerpo está hecho biológicamente para moverse. Luego también, otro motivo puede ser el sentir que estás en control, sentir que tú tienes el control de tu cuerpo y tu salud. Al final, el cuerpo es el vehículo que tenemos para movernos en esta vida, entonces el hecho de cuidarlo, de hacer ejercicio, te hace tener la sensación de que estás en control de tu cuerpo y se puede estar desmoronando el mundo, hay días que se puede estar cayendo todo a nuestro alrededor en el sentido de que nos pasen cosas muy malas, pero el control de nuestro cuerpo siempre lo podemos tener ahí y es también un recurso para incluso en días complicados el hecho de hacer ejercicio, sentir que al menos eso está bajo nuestro control. Otro motivo puede ser ser un ejemplo para nuestro entorno, ¿no? Sentir que somos un ejemplo para nuestros hijos, si tenemos, para nuestra pareja, para amigos, compañeros de trabajo, sentir que el hecho de que hagamos ejercicio de alguna manera está inspirando a quien nos rodea a moverse y está inspirando a que sigan un estilo de vida más saludable. Para mí también, otro motivo que me empuja a hacer ejercicio es el de la superación, el de pensar ¡Ostras! Hoy me costaba, pero hoy lo he hecho y me estoy superando a mí mismo, estoy siendo una mejor versión de mí mismo, siento que crezco como persona cada vez que hago ejercicio, que me exijo, que busco correr un poco más lejos, que busco levantar un poquito más de peso, que busco hacer una sentadilla extra... Cualquier métrica que te ayude a definir tu progreso te puede hacer sentir también que cuando vas cumpliendo estas medidas, estas metas, pues luego te sientas que te estás superando. Pero creo, Miriam, que lo más importante es que uno mismo pueda pararse, reflexionar en qué siente cuando hace ejercicio. Y ahí es donde está tú, porque por ejemplo, ¿tú qué sientes? ¿Cuáles serían esos motivos que a largo plazo te ayudan a mantenerte en un estilo de vida activo? Para mí el primero es mental, es la diferencia a nivel psicológico de antes de entrenar a cuando he terminado de entrenar. Es como que, un poco lo que decías tú, los problemas, se ven menos problemas, hay menos agobio, hay menos estrés, menos ansiedad, te lo tomas todo diferente, te afrontas diferente al día. Yo procuro entrenar a primera hora siempre porque he probado en diferentes horas y realmente es la que mejor me va y esa es la diferencia más grande que veo, quedando muy lejos la transformación física, que hay mucha gente que es como que es su top, sin dar tanta importancia a la diferencia a nivel mental psicológico. Para mí es la más importante. La de nivel físico va a llegar de una forma u otra, más o menos visible, se va a transformar el cuerpo si llevas una alimentación saludable y si haces más deporte del que has hecho nunca, obviamente un cambio va a haber, pero no creo que tenga que ser la base esa. Bueno, obviamente luego cada persona que decida lo que la motive, lo que la mantenga activa, ¿no? Al final lo importante es eso, es mantenerse activas en el día a día y tener un estilo de vida dinámico. Yo si me permites la puntuación, no creo que hayan unos motivos mejores que otros. Cuando he hablado del iceberg, he incluido en ese iceberg esos motivos externos, esas motivaciones como puede ser la validación externa de una foto o como puede ser el ver el peso en la báscula que va mejorando. Esos motivos simplemente digo que no deberían ser los principales porque son frágiles, porque no dependen de nosotros, porque hoy hay una moda y mañana es otra y porque también con la edad, pues tal vez tú no consigas el cuerpo de revista que quieras o nunca estés tan bien en la foto como quieres y por lo tanto no puede ser un buen motivo para hacer ejercicio. Porque ¿qué pasa? Que si no consigues estar como esa imagen que te has montado en tu cabeza, entonces no hacemos ejercicio. No, hombre, no, no podemos dejar que ese sea el motivo y lo mismo con un peso en la báscula, porque podemos fluctuar, podemos tener peores momentos en nuestra vida, lo que sea, y no puede ser una motivación, tiene que ser un motivo mucho más emocional, fíjate cuando yo estaba hablando de estos motivos o tú me estabas compartiendo los tuyos, ostras, se te ven los ojos que realmente sientes esos beneficios cuando haces ejercicio. Entonces yo le plantearía a la persona que nos esté viendo o escuchando que parar a reflexionar un momento sobre estos motivos, incluso que si pudiera los escribir en algún papel o en algún sitio que tenga de la mano, aunque sea una nota del móvil y que incluso en el día a día pueda jugar a recordárselos, a leerlos, aunque sea, y eso al final te ayuda a que esos momentos en los que no te apetece tanto hacer ejercicio, recordártelos y hacerlo. Porque como comentaba, la disciplina es importante también, pero al final, si solo tienes disciplina, vas un poco como pollo sin cabeza, porque lo estás haciendo porque toca. Pero pregúntate realmente por qué quieres hacerlo y te ayudará que luego, con la disciplina, te sea aún más fácil. Porque es como ese motor de arranque que comentaba, es el saber encender, apagar el coche, acelerar, que luego, por supuesto, ese coche tiene que tener unos mecanismos para mantenerse en movimiento y ahí, esa es la disciplina en esta metáfora, pero el tener esa chispa más a largo plazo, esa motivación, creo que es súper importante, la verdad. ¿Y qué opinas de la visualización? ¿Crees que ayuda a tener motivación? La visualización al final es una herramienta muy vinculada a la motivación. ¿Por qué? Porque al final, si nos visualizamos cómo queremos vivir, es una buena herramienta visualizarte con estos beneficios del ejercicio, digamos. Es decir, visualizarte el que sientes esta sensación de control de tu cuerpo en tu día a día, que sientes esta vitalidad, que sientes que estás siendo un ejemplo para tus hijos, que sientes también que te estás superando, que sientes esa calma mental que comentabas, ¿no? Que sientes, ¿por qué no? Ese cambio físico, que quieres verte mejor. Al final, como decía, los podemos incluir todos aquí los motivos. Y el hecho de, por ejemplo, dedicarte unos segundos al día, si quieres, antes de hacer ejercicio, a cerrar los ojos simplemente, aunque sean unos segundos, y visualizarte cómo te vas a sentir después de ese entrenamiento, y recordar esas motivaciones que, como hemos dicho, vale la pena que tengas apuntadas en algún lugar o que al menos las tengas presente, entonces te ayuda a empezar ya el ejercicio chutado de energía y te ayuda a vencer esos momentos de pereza. Entonces, cuando yo hablo de visualizar, no me refiero a ponernos media hora a hacer una meditación, que por supuesto también es interesante, está muy bien, pero entiendo que una persona que nunca lo ha practicado, pues es como ahora pedirle a alguien que nunca ha corrido que haga una maratón, hacer, por ejemplo, una visualización de 20 o 30 minutos, ¿no? Yo lo único que pido es lo que le pediría a esa persona que nunca ha corrido, que pruebe de hacer un rato caminar, un rato correr, aunque sea 4 minutos caminando y uno corriendo, ¿no? Pues esta visualización de hacerlo a unos segundos en el día a día se puede convertir en un buen hábito y te puede ayudar a recordar esos motivos y de esta manera lo que conseguimos, y esto está demostrado científicamente, que es el poder de la visualización, que luego esto se guarda en tu subconsciente. Aquello que vas recordando en el día a día, aunque te parezca una tontería, aunque sea leer 4 frases que has escrito, esto luego se guarda en tu subconsciente y hace que, sin darte cuenta, tú en el día a día asumas eso como tu verdad. Es decir, para mí es incuestionable que el ejercicio ayuda a la salud mental, que el ejercicio me ayuda a superarme, que el ejercicio me ayuda a ser un ejemplo para mi entorno, que el ejercicio me ayuda a tener el control de mi cuerpo, que mi ejercicio me hace sentir vivo. Es incuestionable, es algo que tengo súper asumido. ¿Por qué? Pues porque he tenido un proceso en el que, además de hacer ejercicio, recordaba estos beneficios continuamente, continuamente, continuamente. Y es muy sencillo, solamente pararnos unos segundos cada día que vayamos a hacer ejercicio antes de hacerlo, especialmente los días que cuestan, y recordar que nos motiva a entrenar. A mí me pasa eso, yo lo aplico algunas mañanas antes de levantarme, pues eso que ayer te da pereza, pues por lo que sea, porque igual en las mujeres no, estamos igual en la premenstruación, que siempre nos da más pereza, nos cuesta, o incluso cuando ya nos ha bajado la regla, que es como que tenemos menos energía y todo nos da más pereza y tal, pues en esos días, antes de levantarme, que lo primero que haría es decir, no, no voy, me lo paso por el forro y a iré otro día, visualizo cómo estaré después de hacer la clase, ¿no? Igual me hago una clase más light, porque también, depende de la fase del ciclo, podemos apretarnos más, apretarnos menos. Pero, mantenernos activas igualmente, nos va muy bien también en estos días, sobre todo, porque el deporte también ayuda a desinflamar y a que todo funcione mucho mejor. Entonces, ahí me va muy bien visualizarme después de la clase, y ya sin darte cuenta, como que te vas animando, y cuando quieres darte cuenta, ya estás entrenando, ¿no? Entonces, ahí me ayuda mucho, sobre todo en esos días. El resto de días, normalmente, como me gusta muchísimo hacerlo, lo tengo muy integrado, ya ni lo pienso, ya es como automático, ¿no? Ya es bienestar directo, pero los días que no, pues, este recurso va muy bien. Claro, también interesante esto que comentas, que aunque lleves tiempo haciendo ejercicio, y a mí también me pasa, hay días que nos da pereza, esto nos pasa a todos, pero el hecho de recordar estos motivos y tenerlo tan presentes, y que se acaben convirtiendo en algo tan intrínseco en ti, como comentas, que no hace falta que te lo plantees, que simplemente ya sabes que ejercicio es bienestar y por lo tanto lo haces, pues vale la pena dedicar a hacer este tipo de ejercicios para llegar a ese punto, y sobre todo empezar, o sea, no querer tampoco hacerlo perfecto. Estamos hablando de tener motivación, no estamos hablando de que ahora tengas que mega motivarte, y que por ese motivo cada día vas a entrenar dos horas, no, 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 no. Estamos hablando de tener un motivo para hacer ejercicio, pero eso significa que si estás empezando, igual, simplemente tienes que hacer ejercicio dos veces a la semana, ya está bien, ya puedes empezar ahí, y lo que sí que puede ser interesante es cada día igualmente hacer el trabajo de visualizar los beneficios y saber que ese día que te has planteado para hacer ejercicio va a ser una cita contigo misma, porque sabes de los beneficios, te lo estás recordando a diario, entonces ese día no puedes fallar, y es la receta perfecta para que no falles esos dos días, y luego al cabo de un mes incorporar tres, y luego cuatro, y poquito a poco, pues ir construyendo ese hábito encima de una buena motivación. También obviamente, eso está genial, pero me gustaría también recordar que hay que hacer deporte dentro de las posibilidades de cada persona, y de momento en el que estamos, igual que habrá días que el cuerpo nos pedirá descansar, y obviamente hay que descansar, no estamos aquí promoviendo el exceso de ejercicio, como estabas diciendo tú, porque al final, por muy bueno que sea un hábito, si se hace en exceso o sobrepasando lo que el cuerpo puede, también se convierte en negativo, entonces hay que ser muy consciente también de que si el cuerpo, hay algunos días que pide descanso, pues se descansa y no hay problema. Aquí déjame hacer un matiz, porque hay que diferenciar si la pereza viene del cuerpo, como dices, que es cuando realmente podemos estar en un sobreentrenamiento, por ejemplo, esto se produce cuando estamos descansando poquísimo, cuando hacemos ejercicio cada día muchas horas, cuando realmente estamos llevando igual una mala alimentación, es decir, que la persona que está empezando, no piense que porque un día está un poco cansada, ya está sobreentrenada, o sea, esto se consigue realmente cuando te estás pasando mucho de la raya, ¿vale? Pero, como decías, te lo dice el cuerpo, cuando es la mente la que te está diciendo que le da pereza, eso no es sobreentrenamiento, eso es pereza de toda la vida, y eso es coger los motivos, como estamos comentando, y ponerte a hacer ejercicio, que ya verás como el cuerpo no le da tanta pereza a la que empiezas a moverte. Se nota mucho la diferencia de cuando es una excusa del cerebro, a cuando es cansancio real del cuerpo, eso se ve enseguida. Totalmente, yo lo decía para que nadie aquí se coja ahora a la primera excusa que le venga a la mente. Total. ¿Y cómo podemos llevar a la práctica, con algún ejemplo así más concreto, para el día a día, lo que estamos comentando? Pues, lo primero, como comentaba, es hacer este ejercicio, hacerlo ya, o sea, después de este mismo episodio, yo te recomiendo incluso, si quieres, que lo escribas en los comentarios, nosotros nos hemos abierto aquí, hemos explicado por qué queremos hacer ejercicio, o qué hemos sentido cuando hacemos ejercicio, plantéatelo tú también, aunque ahora mismo no estés con el hábito, plantéate de las veces que has hecho ejercicio, qué has sentido, qué beneficios te ha dado eso, y escríbelo en los comentarios, así también es una manera de compartirlo con todas, y ver, pues, que no solo estás tú, que también habrán otras personas que comentan ahí su situación, y puedes también ver motivos que llevan a las otras personas a hacer ejercicio, y en lugar, eso también te inspira, igual que tú puedes inspirar a otras. Entonces, el primer paso que yo daría sería este, luego, evidentemente también guardártelo para ti, puedes hacer incluso en una nota del móvil, lo escribes, haces una captura de pantalla, y vas revisando eso en el día a día, para hacer el tercer paso, que sería la visualización, y es dedicar unos segundos a lo largo de cada día, pues, para pensar en los beneficios que tiene el ejercicio, no es nada más, simplemente tienes que cerrar los ojos y imaginarte, pues, que estás entrenando, aunque en ese momento no lo estés, imagínate que estás por ahí sudando, moviéndote, que estás haciendo, y de esta manera, pues, ya empezar a ver sus beneficios. Luego, si ese día vas a entrenar, pues, genial, porque ya empiezas a entrenar súper motivada, de hecho, puede ser un ejercicio que incorpores los días que vayas a entrenar, 100% justo antes, porque puede ser como tu ritual, igual que te pones la ropa y tal, y eso es un ritual, pues, de parar unos segundos cuando te acabas de atar las zapatillas, por ejemplo, para hacer esta visualización, pero también otros días que no entrenes, intenta buscar un momento del día en los que vas a hacer este hábito, por ejemplo, pues, siempre que vaya a acabar de desayunar, me dedico unos segundos en calma, en silencio, para hacer esta visualización, y así, cuando toque hacer ejercicio, igual es al día siguiente, pues, ya tengo ese extra de motivación que he guardado en la mochila, ¿no? Y por último, un cuarto paso que recomendaría, sería el de tomar acción, porque no vale de nada estar súper motivados visualizando y tal, para hacer ejercicio, luego hay que hacerlo, los beneficios del ejercicio no van a llegar a nuestra vida por sí solos, y entonces, para ese caso, si me permites, Miriam, yo recomendaría que se descargaran la guía veganeando, vegana y feed, que es la guía de veganeando, en la que tienes ahí tres clases de nuestro gimnasio virtual, para esos días que estás súper motivada, pues, te pones a hacer una de ellas, además, tienes una clase para cada objetivo, y en la guía te explicamos qué clase hacer en función de tu objetivo, luego, además, ahí también tienes recetas de Miriam, que son súper top, y consejos para ir a una alimentación vegana, y por supuesto, si quieres ir ya más allá, el quinto paso, y para mí el ideal, y el de las personas que seguro que han llegado a este punto del podcast darán, es el de luego unirse al club, porque ahí ya tienes muchas más clases, tienes un planning para ti, tienes un menú vegano también, tienes muchas más recetas, y la comunidad y el acompañamiento, totalmente, y la comunidad, que eso también ayuda a la motivación a mantenernos ahí, entonces, creo que ahí quedaría un paso a paso claro, y el que recomiendo que dé cualquier persona que haya llegado hasta aquí, la verdad. Muy bien, muchas gracias, yo creo que ha quedado todo muy claro, y nada, las esperamos en el club, que se unan al resto de Lechufites, que tenemos ya en el club veganeando feed, que están todas súper contentas, y el feedback es buenísimo, y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente, te leeremos en los comentarios. Exacto, adiós Lechos.